¿Cómo se la están pasando? Mi nombre como ya lo saben es Burbuja Psicópata Y el día de muchachos Pido que les están gustando mucho las perforaciones En este canal Hoy me gustaría dejar mi granito de arena Y decirles cuáles son las perforaciones Más cool que yo creo que nos podemos hacer Debido al proceso de curación Debido al dolor que nosotros tenemos A la hora de perforarnos Y después de perforarnos Al mantenimiento, lo que se ve más chido de nosotros Pero bueno muchachos, sin más Recuerden darle like, suscribirse, compartir, comentar Iniciemos con el video El día de hoy me gustaría hacer un video Acerca de las perforaciones más chidas Más cool que nosotros tenemos Y vamos a empezar por una perforación Que a mi me gusta muchísimo Si a ustedes les gustan las perforaciones en general Les voy a dejar una playlist al final de este video En algún momento en una de estas tarjetitas Que aparecen aquí a continuación Para que ustedes puedan disfrutar de una playlist que yo hice El tema de los piercings Pero un poquito más explayado Desde cómo hacérselos Cómo cuidárselos Y algunas cositas así muy interesantes Bueno muchachos La primera perforación que a mi me gustaría enseñarles Que a mi me gustaría decirles Que a mi me encanta muchísimo Es la perforación del smiley Y muchachos Simplemente es una de las mejores perforaciones Que yo les voy a recomendar Debido a que el proceso de curación Dura aproximadamente Tres días a una semana Realmente es un proceso de curación Súper rápido Es de las perforaciones Que más nos puede ayudar En caso de que nuestros papás No nos dejen tener perforaciones Porque es súper discreta Es una perforación Que prácticamente no duele al momento de hacérsela Prácticamente no sangra Rapidísimo como les comento Y es súper coqueta Es una perforación Que nosotros Si en la escuela O en el trabajo Nuestra casa No nos las dejan tener Simplemente le ponemos Aquí en el frenillo Una pieza Que van estas en la ceja Que son rectas Y si a pesar de que sonriamos No se nos va a ver nunca Ya cuando vayamos a una fiesta Cuando vayamos al cine Con nuestros amigos Con nuestra hoyuela Tan guapa que tenemos Ya simplemente nos podemos cambiar El arito Y de esa forma Ya disfrutar nuestra perforación Siente que a mi me gusta muchísimo Psycho Squad Cuestión sobre todo De tiempo de recuperación Esta que yo tengo por acá Les gustaría perforarse Esta en particular Un video en mi canal Donde les enseño como hacerla Como perforarse En la forma más segura Y después como cuidarla Esta perforación Psycho Squad Es muy simple De que nosotros la cuidemos Debido a que como es expuesta Siempre está seca Pues realmente no nos da mucha bronca Es una perforación Que prácticamente no duele Al momento de hacérnoslas Si duele Porque pues es una aguja Perforando todo tu cuerpo Es una perforación muy linda Es una perforación muy coqueta Que a pesar de que está muy expuesta Los hombres se nos puede ver muy bien Mente a las niñas Pues ya es algo súper tradicional La siguiente perforación Que me gustaría darles En esta lista Es la perforación de la lengua Debido a que podemos tener Sensaciones muy extrañas Sobre todo cuando la pieza se enfría Pero la perforación de la lengua Bien la que Esa perforación realmente Súper divertida Nos puede destrozar Súper feo los dientes Entonces tenemos que usar Una pieza de plástico No vayan a usar una pieza de metal Se los pido por favor Les va a despostillar Los dientes horrible Y les va a causar Cosas bastante serias La perforación está muy buena Esa sí yo se la recomendaría Que la fuéramos a hacer Directamente hacia un estudio De piercings y tatuajes Debido a que esa perforación Es bastante complicada Podemos crearnos Una hemorragia bastante severa Una parálisis facial Y 20 mil otras cositas Que realmente son bastante peligrosas Yo sí les recomendaría Que a pesar de lo cool Que es esa perforación De lo bonito que se ve Bueno que es besar a alguien Con esa perforación Definitivamente muchachos Cuídense si se van a hacer Esa perforación Pero realmente está muy cool Y nos queda hombres y mujeres La última que a mí me gustaría Decirles Psycho Squad Que igual va para hombres A para mujeres Es la Septum Esta perforación Psycho Squad Es súper buena En caso de que a nosotros No nos dejen tener Perforaciones en nuestra casa En nuestro trabajo En nuestro lo que sea Donde convivamos Con gente Digo que nosotros Nunca nos la vamos a tener que quitar Si es que nosotros No queremos hacerlo Simplemente vamos a comprar Una de esas piezas Que son como de toro Vamos a meter hacia la nariz Ya no se va a ver De ninguna forma La perforación Muchos videos la he traído Ni siquiera se han dado cuenta Porque obviamente No les he dicho Pero esa perforación Es súper buena Es súper bonita Y duele mucho De las perforaciones Más dolorosas que existen Realmente yo no se la recomendaría Porque se ve muy cool En las personas Y es muy discreto Si ustedes quieren hacer Una perforación En los labios Muchachos Yo les diría Que la perforación Es un poquito más complicada Que la que le queda a la gente Realmente la gente Ya se ve como que Muy rockera Muy metalera Si no ese es el estilo Que tú estás buscando tener Si eres un estilo Un poquito más discreto Un estilo más Como acá Fresón o hipiosón Yo no te la recomendaría Al igual que el de las cejas Porque a veces Tiende a verse muy punk Y si ese es tu estilo Que te gusta Pues date obviamente Si no es lo que estás buscando Yo no te lo recomendaría Como tal Al igual que perforaciones Como acá Los sopopos O a veces hay personas Muy locas Que se perforan Los párpados Como tal muchachos O sea A mí definitivamente No me gustan Estas perforaciones Menos la de los dedos Algún día voy a hacer un video De esa vez que Esta perforación No se las pueden hacer En la vida Pero bueno muchachos Yo creo que esas son Las perforaciones Más cool que nosotros tenemos Ustedes díganme En la caja de comentarios Cual me faltó Cual creen que esté super cool Ustedes se harían Que yo no dije en este video Pero yo siento que Esas son las más coquetas Que nosotros nos podemos hacer Las más prácticas en general Bueno muchachos Sin más Espero que hayan disfrutado Este video Nos vemos en el siguiente Y hasta la próxima ¡Suscríbete!